Quiero ofrecer al pueblo del Ecuador y al presidente Daniel Novoa una disculpa pública por el embate del bully latinoamericano a su país. López Obrador es el bully de Latinoamérica. Debemos de exigir un juicio de traición a la patria, que se dejen de shows televisivos. Y es una pena que el presidente López Obrador sea un generador de crisis. Hay una señora que está muy enferma. Hay todo un grupo parlamentario enfermito, pero una señora en particular está más enferma que todos. ¿Cuál es su enfermedad? Claman juicio político contra vendepatrias. El pueblo de México no aguantará más. Un saludo y un mensaje abierta a México. La senadora Lili Tellez acaba de traicionar a todo el pueblo mexicano. Se pone de tapete para Ecuador. Le está pidiendo una disculpa a los agresores, a los que se atrevieron a invadir el territorio mexicano. A Tellez no solamente le basta con dañar a todo México desde el Senado. Ahora también está aplaudiendo las agresiones, los ataques y los asaltos que se cometen contra nuestro país por parte de Ecuador. La bancada morenista, nuestra representación en el Senado, está exigiendo juicio político contra la vendepatrias. Quiero ofrecer al pueblo del Ecuador y al presidente Daniel Novoa una disculpa pública por el embate del bully latinoamericano a su país. Como Ecuador ha constatado, López Obrador es el bully de Latinoamérica. López Obrador, presidente de México, concepto que los mexicanos honramos. El respeto al derecho ajeno es la paz. Pueblo de Ecuador y presidente Daniel Novoa. Muchos millones de mexicanos nos sentimos profundamente avergonzados por la forma en que actuó el encargado de despacho, Roberto Canseco, que salió a ver el suelo ecuatoriano tras un criminal. Efectivamente, López Obrador ha faltado al respeto en una forma gangsteril al pueblo de Ecuador. López Obrador salió de la embajada mexicana por el criminal. Se les ofrece a los ecuatorianos una disculpa en nombre de todos los millones de mexicanos de buena fe. Qué infamia que la farandulera se refiera de esta forma a nuestro presidente, quien lejos de irrespetar de cualquier forma a los pueblos hermanos, les ha extendido la mano. Recientemente, el presidente Obrador había anunciado que pretendía entregarle apoyos económicos precisamente a los migrantes de países como Ecuador. Una senadora morenista llegó para aclarar la evidente ignorancia de Telles, pero lo más importante, para exigir un juicio político en contra de la vendepatrias. Una persona traidora a la patria, de una persona que cuando en este país que amamos todos estamos indignados por esta acción contra nuestra soberanía, contra nuestra gente, contra nuestra dignidad, se haya atrevido a solidarizarse con nuestro agresor, a pedirle disculpas a nuestro agresor, a ponerse de tapete con quienes agreden a México. Eso, señoras y señores, es traición a la patria. Y como tal, debemos de exigir un juicio de traición a la patria, que se dejen de shows televisivos, y que den la cara a México por estar traicionando a nuestra gente. Pero, ¿qué nos puede espantar de quienes vienen aquí a mentir después de tantas traiciones? Reconocemos por experiencia histórica que toda la oposición se ha destacado por ser una madriguera de traidores. Pero en esta ocasión, definitivamente, quien se llevó el premio mayor a la traición a la patria fue Partido Acción Nacional. Reconocieron que efectivamente Ecuador se pasó por el arco del triunfo nuestra soberanía nacional. Además, una senadora en especial habló de la convención de Viena. Y aún así, en su desesperación por ver completamente colapsado a Partido Acción Nacional, intentó utilizar todo esto para hacer una campaña en contra del presidente Obrador. Y ahora se sacó de las mangas que el responsable de las agresiones cometidas por Ecuador es el presidente Obrador. Me parece que se ha... ...de la figura de asilo. Una figura humanitaria para la defensa de los derechos y no una figura para la protección de imputados a procesos judiciales. Por supuesto que se... ...la convención de Viena. Por supuesto que se agredió nuestra soberanía. Pero también se vio la convención de asilo político. Y hay que decirlo... ...porque además, declarado en diciembre el ex vicepresidente como un huésped en la embajada mexicana, figura que ni siquiera existe en derecho internacional. Hay que decirlo... ...que esta crisis no surgió de la noche a la mañana. Que esta crisis no sucedió de la nada. Y es una pena... ...que el presidente López Obrador sea un generador de crisis. No solamente crisis en salud, crisis en educación, crisis ambiental. Que genere crisis diplomáticas. ¿Pero qué podíamos esperar de las representantes de Partido Acción Nacional? Del partido que se le arrastra a cualquier país para pedirle que intervenga en nuestra democracia nacional. Aún más, ¿qué se podía esperar de la senadora que guardó completo silencio legal cuando estaba bien enterada mejor que nadie del robo a Segalmex? De la que no ha movido un solo dedo para apoyar a Sonora. Lili Tellez es, sin duda alguna, una vendepatrias. Aún así, el presidente Obrador reaccionó a todo esto diciendo que no perdería el tiempo en una cacería en contra de ella. Lili Tellez, a fin de cuentas, es una vendepatrias, una opositora, una traidora más. Es lamentable, por supuesto, el posicionamiento de algunas personas traidoras a la patria. ¿Qué le sorprende de una persona que traicionó al pueblo de Sonora? ¿Qué le sorprende de una persona que traicionó a sus electores? Y que ahora traicione a México pidiendo disculpas a quien violentó leyes internacionales para entrar a la Embajada de México y sacar a una persona que está vacilada política. ¿Qué le sorprende de alguien que venga a esta tribuna a ser mofa del presidente de México? Que además está respaldado por un montón de dignatarios de todos los países de los diferentes continentes. Entonces, bueno, hay una señora que está muy enferma. Hay todo un grupo parlamentario enfermito. Pero una señora, en particular, está más enferma que todos. ¿Cuál es su enfermedad? El OEA. Y es un problema compulsivo hacia el presidente López Obrador, nada más que el presidente López Obrador tiene el respaldo de más del 70% del pueblo de México. Y además, hasta de la OEA, imagínense nada más que hasta la OEA, hasta Almagro tuvo que salir a defender a la Embajada de México en Ecuador. A México se le respeta. Al presidente Obrador, no solamente lo estamos respaldando más del 70% de las y los mexicanos, también la gran mayoría en la OEA. Esto es Alerta México. Yo soy Tecaxin Sierra. Recuerden seguirnos viendo para mantenerse alerta.